¿Qué balance hace la Consejera de Turismo? Como Cultura y Deporte, hemos podido conformar todos los equipos de trabajo, hemos podido hacer el análisis de la situación en todas las áreas y ahora ya toca iniciar todos los proyectos con sus calendarios, con su planificación a partir de enero del 2016. En el caso de su principal área, la de turismo, por lo menos así se suele ver en el debate político, un área que se presupone que tiene dinero para invertir. ¿Cuáles son los planes concretos para Lanzarote que tiene para este 2016 que está a punto de empezar? Bien, bueno, yo diría que todas las áreas son importantes para esta consejería, para esta consejera, Turismo, Cultura y Deporte. En el área de turismo, pues por un lado tenemos la Dirección General de Ordenación y por otro lado la Dirección de Infraestructuras Turísticas. En cuanto a ordenación, tenemos unos proyectos muy interesantes que todavía no se han insularizado. Son proyectos financiados con fondos FEDER, 5,7 millones de euros, la comunidad autónoma aporta el 15%, el resto financiado 85% por la Unión Europea. Y estos proyectos son tres tipos de proyectos, turismo de volcanes con 1.400.000, turismo en el agro, o sea, agroturismo con 2.200.000 y turismo en el litoral con 2.100.000 y pico mil. De esos 5.700.000, pues por supuesto a Lanzarote le corresponderán una parte. En la otra Dirección General, en Infraestructuras Turísticas, pues Lanzarote tiene por un lado del Plan Canarias, perdón, disculpen, un millón de euros para finalizar las actuaciones del año 2014, que hemos vuelto a presupuestar porque le hemos dado una prueba para terminarla. Por otro lado, tenemos del Plan de Competitividad Turística, es un plan nuevo que es cofinanciado en el Estado, el 50% de 6 millones de euros, a Lanzarote le corresponde un millón de euros. Y después tenemos, por otro lado, el reciente aprobado Convenio de Infraestructuras Turísticas 2015, que se aprobó ahora mismo en diciembre, uno de los últimos consejos de gobierno, en el que, como digo, son infraestructuras turísticas para Lanzarote en torno a un millón de euros, un millón 50.000 y tiene periodo de ejecución todo el año 2016. Por tanto, hay 3 millones de euros, por resumir, en infraestructuras turísticas, además de un reciente acuerdo en la bilateral Canarias-Estado para analizar el Plan Canarias, que hemos conseguido que de los remanentes por no ejecución o licitación a la baja, de un millón 300, pues podamos disponer para nuevas actuaciones para toda Canarias. Y de ahí también le correspondería alguna cantidad. O sea, que ya tenemos como mínimo esos 3 millones y, por otro lado, dentro de los proyectos estos que decía también nuevo FEDER, pues le corresponderá algo a Lanzarote como debe ser. Es previsible que en el 2016 su consejería, el gobierno en general, financie dos proyectos que han emanado de Lanzarote, el Museo Submarino de Jason de Caires y también el restaurante de los Jameos del Agua y el traslado de la Casa de los Volcanes. Esos proyectos, ¿cómo se seleccionan? Se lo digo porque hay dos municipios que están en pleno proceso de modernización o de renovación turística, Tías y su área de Puerto del Carmen y Teguise y Costa Teguise, que se quejan, le tía sobre todo, de que el gobierno no está invirtiendo en la modernización de las zonas turísticas obsoletas. Bien, pues esos proyectos que usted cita corresponden a las enmiendas presentadas desde Lanzarote, por los diputados de Lanzarote, que han hecho una buena labor porque, a lo que acabo de decir, efectivamente presentaron esas enmiendas y hemos conseguido 2 millones de euros más, que es lo importante para Lanzarote. Por tanto, en la foto final, Lanzarote queda como la tercera isla en inversiones de toda Canarias. Ya era hora de que esto ocurriera, de que se considerara la importancia que tiene Lanzarote y que se nos tratara como se nos debe de tratar en cuanto a las inversiones. Esos 2 millones de euros más que hemos conseguido vía enmienda, pues tenían que presentarse o adecuarse a esos proyectos que acabo de comentar, de turismo de volcanes y agroturismo y turismo en el litoral. En este caso, concretamente, es turismo en el litoral, como es el caso del Museo Submarino, y el turismo de volcanes. Eran dos proyectos que ya están preparados, digamos que tienen sus proyectos elaborados y encajaban perfectamente en el proyecto de la Unión Europea. Entonces, entendió el Cabildo y los diputados que eran los más adecuados para recibir esa financiación. Pero a través de los convenios de infraestructuras turísticas, desde el Cabildo me consta que se tienen en cuenta todas las infraestructuras de todas las islas. Y si nos vamos para atrás, en los convenios del año 13 y el 14, un millón de euros en el 13 y dos millones en el 14, están contemplados todos los municipios de la isla. O sea, que yo creo que en ese sentido la queja no se corresponde. Ya le ha dado tiempo de localizar en alguna gaveta de su Consejería de Turismo el proyecto del Palacio de Congresos de Lanzarote, porque la maqueta al menos está adjudicada desde febrero del 2009. Lo había pasado ya un cierto tiempo. ¿Hay algún viso de posibilidad de que ese proyecto salga a la luz en esta legislatura? Bueno, es un compromiso que Lanzarote necesita su Palacio de Congreso. Bueno, no queremos mirar para atrás porque no lo tenemos, pero sí que vamos a mirar hacia adelante. Y en esta legislatura Lanzarote debe contar con ese Palacio de Congreso. Este primer año el presupuesto no ha podido ser lo expansivo que quisiéramos. Desde el Gobierno de Canarias hemos explicado que el poco incremento que iba a tener el presupuesto debido a las mejores previsiones de ingreso tenía la limitación del techo de la regla de gasto y del déficit y el incremento que se iba a permitir iba a ir destinado a sanidad, a educación y a políticas sociales. Por tanto, las demás consejerías no hemos podido incrementar como nos hubiera gustado este presupuesto. Pero sí, en los próximos años, cuando haya un incremento, desde luego esta consejera de Lanzarote va a luchar por tener el Palacio de Congreso que se merece la isla. Ha llegado usted a una consejería que, aparte de este ámbito inversor del que hemos estado hablando, también tiene muchas competencias normativas que luego se aprobó en el Parlamento, pero que propone el Departamento de Turismo. Me refiero, por ejemplo, a un asunto que ha generado polémica a lo largo de este año que es el del alquiler vacacional. Hay propietarios que se han agrupado y que quieren que se abra la mano a viviendas para que puedan ser regularizadas y que se inserten en el mercado turístico o compren las garantías, equiparándose a lo que ha sido hasta ahora la oferta, hoteles, complejos de apartamentos, casas rurales. Entonces, ¿qué normativa al final van a obtener esas viviendas vacacionales? Bien, bueno, nosotros cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con el decreto que regula las viviendas vacacionales. El decreto no satisface a toda la sociedad canaria. Así se ha manifestado también en el Parlamento, que es la representación de todo el pueblo canario. y el compromiso de este Gobierno es revisar ese decreto. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos primeros meses de Gobierno? Encargar estudios para tener un panorama, un inventario de las viviendas reales que hay en Canarias que se están comercializando a través de estas plataformas y estos canales nuevos de comercialización en Internet. Esos estudios están encargados para tener la realidad de cada isla y a partir de que tengamos los resultados de los estudios abriremos el debate correspondiente que ya hemos iniciado, desde el minuto uno nos hemos reunido con todas las partes afectadas, con patronales, con la Asociación de Vivienda Vacacional, con la FECAM, tenemos pendientes reuniones con la FECAI, en fin, con todas las administraciones y con todos los sectores afectados y ahora volveremos otra vez a hacer esas reuniones mostrando los estudios que hemos realizado. También uno de los encargos de los estudios que tenemos es no solo conocer la realidad física, sino también saber exactamente que estamos trabajando en ello, cómo han regulado en otras comunidades autónomas y en las principales ciudades de Europa, también teniendo en cuenta que los turistas nuestros principales son de toda Europa. Y con todo ese conocimiento que vamos a tener a través de esos informes y a través del debate, el consenso, el diálogo que vamos a abrir, esperamos encontrar el consenso necesario para adoptar la decisión que sea mejor para todos los canarios y canarias. No podemos manifestarnos en qué sentido porque todavía no tenemos esos estudios y todavía no hemos culminado ese diálogo necesario. Bueno, a ver si me puede contestar a una pregunta complementaria que le iba a hacer sobre el asunto. La principal objeción que tienen los propietarios de villas es que ese decreto que se aprobó antes de las pasadas elecciones autonómicas y municipales excluía la posibilidad de vivienda vacacional en suelo turístico, urbanizaciones turísticas o urbanizaciones mixtas, residenciales y turísticas. Vamos, que en Lanzarote ni en Playa Blanca, ni en Portocalero, ni en Porto del Carmen, ni en Costa Teguise se podía autorizar vivienda vacacional, solamente fuera de esos núcleos turísticos. ¿Esa es una condición inamovible para el gobierno? ¿Eso se mantendrá sí o sí? Como le decía, no me puedo manifestar de cuál va a ser la solución final del decreto porque entonces no permitiría ese debate necesario entre todas las partes. Y tampoco creo que sea prudente manifestarme antes de tener todos los estudios. Para cualquier normativa primero hay que estudiar, analizar, y después se toman las decisiones adecuadas, que espero que lo sean. Entonces, tanto para las villas de Lanzarote, que soy consciente de la necesidad que tienen, porque nos lo han trasladado a través de la reunión que tuvimos con la patronal, con Susana, con Azolán, como cualquier otra vivienda que haya en zona turística, que bajo su punto de vista considera que debería tener reglada su oferta, pues así como lo que manifiestan el sector reglado, que pueden estar o no de acuerdo. Es decir, he recogido todas las opiniones. Entonces, hacemos el estudio, abrimos de nuevo el debate, hacemos propuestas y esperamos lo antes posible llegar a un decreto que, como digo, sea el mejor para todos los intereses de todos los canarios y canarias. El Tribunal Constitucional recientemente ha emitido una sentencia donde viene a tumbar la base filosófica del planteamiento normativo en materia de hotelera. El gobierno de Canarias tradicionalmente ha puesto límites a la construcción de nuevos hoteles y ha fijado exenciones basándose en las estrellas que tenían. La última exención era cinco estrellas lujo, ya más vinculado al empleo, si no me falla la memoria. Ahora el Tribunal Constitucional dice que eso no puede ser así y ustedes se han encontrado, usted como consejero de turismo, me imagino que un mundo por regular, ¿cuál va a ser el planteamiento, o por dónde puede ir el planteamiento de la Consejería de Turismo en materia de regulación hotelera y cómo afectaría eso a una isla como Lanzarote, donde además buena parte de su última planta hotelera todavía tiene licencias anuladas por los tribunales y en muchos casos sin licencia de apertura? La Ley de Modernización y Renovación Turística del año 13, como usted bien ha dicho, en una primera redacción original vinculaba la nueva construcción, tanto de hoteles como de alojamiento entrehoteleros, a la categoría de estrella. En un principio, como usted dijo, solamente los hoteles de cinco estrellas, pero el gobierno anterior ya, en abril del 2015, hizo una modificación de esa redacción original, excluyendo la mención a la categoría de estrella e incorporando un requisito para los hoteles y alfabetos no hoteleros de nueva construcción, ligado a parámetros medioambientales y de eficiencia energética, que se regularían vía reglamentariamente. En octubre sale la sentencia del Tribunal Constitucional en la que versaba sobre la redacción original, es decir, que parte de lo que la sentencia considera inconstitucional ya estaba corregido en abril del 2015, porque ya no aparecía esa mención a la categoría de estrella. Lo que queda pendiente es precisamente la regulación de los requisitos medioambientales que les vamos a pedir a los hoteles de nueva construcción, que este gobierno, esta consejería, se ha comprometido a tener el borrador para ya incorporarlo al Parlamento para su trámite parlamentario en el primer trimestre del próximo año, del 2016 ya. O sea, que prácticamente estamos trabajando en esos requisitos medioambientales, de eficiencia energética, para ligar el crecimiento a parámetros de sostenibilidad y de eficiencia energética. Y en breve tendremos ya el primer borrador. ¿Y hasta dónde considera la Consejería de Turismo que debe crecer turísticamente Canarias? Y le pongo el caso de Lanzarote en concreto. El año 2014 se cerró con 2.400.000 turistas, récord histórico. El 2015, cuando se haga balance, pues irá probablemente incluso cuantitativamente mejor que el año pasado. Hay una oferta alojativa muy amplia y además si se incorporan las viviendas vacacionales será más amplia todavía. Desde el punto de vista cuantitativo, ¿cuánto más cemento hay que... ¿cuánto más bloques hay que fundar sobre el territorio de Lanzarote en concreto? Bueno, es una buena pregunta. Es una pregunta que nos hacemos todos. Es una reflexión que se hace este gobierno y quiere abrir ese debate de qué modelo turístico queremos para Canarias, teniendo en cuenta que el turismo es el principal sector, representa un 31% del PIB bruto y además un 36% del empleo. Estamos en el mejor momento turístico de la historia en cuanto a cifras de llegada de turistas, pero no nos queremos quedar ahí. Es necesario mejorar el empleo, es necesario tirar de otros sectores de la economía, diversificar, es decir, repensar el modelo económico que tiene Canarias. Entonces, en esa reflexión necesaria, desde la consejería, nos hemos propuesto elaborar un plan estratégico que lo queremos hacer junto con todos los sectores, con todas las administraciones, con las universidades, porque creemos que es necesario planificar a largo plazo, como usted decía, el crecimiento del turismo en Canarias. Tenemos una amplia normativa en cuestión de restricción cuantitativa de límites y debemos pensar que queremos si seguir aplicando límites, volver a límites cuantitativos o cualitativos, como pudiera ser el tema de ligar el crecimiento para que sea sostenible a temas medioambientales. Pues esa pregunta que usted me hace la responderemos con tiempo, porque precisamente nos queda mucho trabajo por hacer para poder definir ese modelo turístico que creemos que debe ser el mejor para Canarias. Corréjame si me equivoco, usted se ha negado en redondo a la posibilidad de que se introduzca una nueva tributación vinculada a la estancia turística, es decir, una tasa que vendría a agravar la estancia de los turistas para destinarlo, hay grupos políticos que han plantado que se destine a obras en zonas públicas, en zonas turísticas que ya están en periodo de obsolescencia, que necesitan renovarse y en Lanzarote hay unas cuantas zonas. ¿Por qué, teniendo tal afluencia de turistas que está recibiendo ahora mismo Canarias, no se le puede exprimir un poquito más el bolsillo? Bueno, en primer lugar es un acuerdo de gobierno, de este gobierno, y no incrementar con más costes, excepto el Impuesto General Indiecto Canario, la actividad turística. Eso es un acuerdo de gobierno al cual yo me sumo, porque entiendo que para seguir siendo competitivos en este mundo global, en el que hay muchísimos destinos emergentes y hay una competencia muy alta, en Canarias no se puede permitir el lujo de incrementar sus costes y dejar de ser competitivos. Por tanto, entendemos que esa inversión necesaria en infraestructura, en renovar nuestros espacios obsoletos, debe partir de una acción conjunta, tanto del ámbito privado como público, de hacer un esfuerzo, de ver que eso es una prioridad y que ya se está realizando a través de los planes de modernización y mejora, a través de la inversión que hace el sector privado y a través de la inversión que hacemos en el sector público. Especialmente al principio de la entrevista le citaba las inversiones que se van a realizar en Lanzarote. Seguiremos reivindicando más dinero al Estado que dejó incumplido el convenio, el famoso Plan Canarias, justo en la última anualidad de ese convenio, 50 millones de euros. Todas esas inversiones son necesarias y, bueno, volviendo a la pregunta, entendemos que no procede añadir más costes porque dejaríamos de ser competitivos. Una nota característica del empresariado, del empresario, grande, mediano o pequeño, es el lamento. Las cosas siempre suelen ir mal o siempre les suelen ir mal o siempre piensa que pueden ir mejor. Entonces, cuando vemos los datos estadísticos de afluencia de visitantes, de gasto turístico, luego sales a la calle, a las zonas turísticas, hablas con el del bazar, con el del restaurante, con el de la tienda, el pequeño supermercado, y siempre se queja de que no está revirtiendo esos grandes datos, esas grandes cifras en el día a día de su negocio. Y muchos de ellos, sobre todo restauración y servicios complementarios, le achacan o le arriman la culpa al todo incluido, a esa modalidad que se ha ido extendiendo y está ya copando ciertas cuotas relevantes de paquetes vacacionales. ¿Al gobierno de Canarias, a la Consejería de Turismo, le preocupa el todo incluido o la queja es por ser empresario? Al gobierno de Canarias, a la Consejería de Turismo, le preocupa conocer muy bien lo que demandan nuestros clientes. Nuestros clientes demandan también la oferta de todo incluido. Es el perfil de turistas que tenemos en el siglo XXI, pero tengo que decir que yo creo que no se tiene total conocimiento de cuánto representa el todo incluido en Canarias, y está en torno al 33%. No es excesivo, aunque nos gustaría que hubiera menos, pero no es la mayoría, como este dato lo dice, que es un 30 y pico por ciento. Lo que hay que trabajar y lo que estamos trabajando, y yo creo que lo tiene que trabajar tanto el sector privado como el sector público, es mejorar la oferta, de forma que añadamos valor, que nos diferenciemos, la oferta complementaria, para que seamos suficientes atractivos, para que nuestros turistas nos elijan, no con el régimen de todo incluido, sino con otro régimen, y quieran pasear por la isla, comer en los restaurantes, ir a los comercios, etc. Por tanto, son 4 millones de turistas los que vienen actualmente, de los 13 millones en régimen de todo incluido. Deberíamos hacernos la pregunta, si no hubiera todo incluido, ¿dónde irían esos turistas? Probablemente irían a otros destinos, por tanto, también ese turismo, pues también está viniendo a Canarias, y de alguna forma, pues también genera empleo a través de los alojamientos donde se ofrece ese servicio para esos turistas, y por otro lado, trabajemos en diferenciarnos, en que hay mucha competencia afuera, el turista del siglo XXI está mejor formado, mejor informado, y lo que busca en unas vacaciones, es tener experiencias diferentes, que ese destino le aporte algo que no le pueda aportar a otros, y por tanto, trabajar en nuestra gastronomía, en nuestra cultura, en nuestro patrimonio, en nuestra oferta deportiva, que me consta que Lanzarote es un ejemplo de todo lo que he dicho, seguir ahondando en eso para diferenciarnos, y que nos elijan con regímenes de habitación y desayuno, media pensión, para que puedan tener el día libre para poder disfrutar de las islas. Hablemos usted otro de sus departamentos, del área de cultura, desde islas no capitalinas, como Lanzarote, y usted siendo de aquí, pues compartirá probablemente ese diagnóstico, hay una queja de que las grandes obras, los grandes espectáculos, las grandes funciones, no llegan a islas no capitalinas, o por lo menos no han llegado en épocas precedentes. ¿Cómo se diseña una estrategia cultural desde el gobierno que deje a todas las islas más o menos satisfechas y que permita a los ciudadanos, bien de Gran Canaria o bien de La Graciosa, tener acceso a espectáculos culturales de calidad? Bien, pues estamos en plena revisión del modelo de gestión cultural que tiene el gobierno de Canarias. Estamos analizando un poco todas las actividades que prestamos, los servicios que prestamos en todas las islas y tenemos que hacer una planificación estratégica para cumplir con ese objetivo, un mejor modelo de gestión y democratizar la cultura que llegue a toda la sociedad canaria y a todas las islas. En ello incluyo el Festival de Música que es uno de los proyectos estrella de la consejería que entendemos que tiene que tener un nivel alto como lo ha tenido siempre, es un referente a nivel internacional, pero también es cierto que todos los canarios y canarias de todas las islas se merecen tener una oferta musical de calidad. Por tanto, en este primer festival pues como se organiza con muchísima antelación porque la planificación con las orquestas es así, pues está organizado por los responsables anteriores y a partir de ahora nosotros ya estamos trabajando ya en el nuevo modelo del festival que será ya para el 2017 y daremos a conocer tan pronto como tengamos ya definido todo lo que es el festival. Por tanto, esperamos responder a esa inquietud que tienen todos los canarios de todas las islas no capitalinas que acercar esa oferta a todas las islas en la medida en que sus infraestructuras también acompañen dependiendo del tamaño de las infraestructuras pues el tipo de orquestas etc. ¡Gracias!